La LCS ha experimentado una disminución del 28% en la audiencia en comparación con el Spring Split de 2023 A pesar de los esfuerzos de Riot Games por aumentar la participación de la audiencia Dimitro Murko de eSportsCharts señala que aunque la audiencia máxima ha aumentado en un 7% Llegando a 191 mil, esto se considera más accidental que un indicador de mejora Un factor que ha afectado a la audiencia es el cambio de los derechos de cotransmisión Permitiendo a creadores de contenido de otras regiones transmitir la LCS El caster brasileño Bahiano transmitió partidos de la primera semana Generando un pico de 63.300 espectadores al inicio del partido de Cloud Night vs 100 Thieves Aunque esta cifra disminuyó significativamente al final del encuentro A pesar de la disminución en la audiencia, la LCS ha implementado cambios para mejorar la experiencia del espectador El comisionado Mark Zimmerman ha destacado la importancia de abordar los tiempos muertos entre partidas Reduciendo segmentos de análisis post partido y replanzándolos con contenido pregrabado o entrevistas Que se realizan durante los descansos de 3 minutos Además, la LCS está probando la opción de completar la selección de campeones en el backstage durante el juego anterior Y mostrarla pregrabada, reduciendo el tiempo de espera y permitiendo a los fanáticos europeos Sintonizar la LCS después de la conclusión de la LEC A pesar de que las pausas técnicas fueron prevalentes en la primera semana Hay indicios positivos de que estos cambios están teniendo un impacto La LCH busca abordar los desafíos de audiencia Mientras se adapta a las preferencias de los espectadores Y expande su alcance a través de la cotransmisión y ajustes en la presentación del contenido